Sí, ha quedado claro, no es un problema del municipio. Yo he estado empujando las cosas en México, es un tema muy cerrado allá en la Secretaría de Hacienda, en donde ellos también se han dado cuenta de lo difícil que es abrir esa puerta para generar un programa nuevo de regularización de vehículos. Lo que a mí compete, que sería retener el vehículo, pues no lo haré, simplemente porque no comparto la idea de pegarles en el patrimonio, sobre todo a las familias de escasos recursos. Sí debería, claro, por supuesto que debería de haber, pero no la hay, ese es el problema, hay una cerrazón, obviamente hay muchos intereses económicos de por medio, pero no soy yo el que pueda resolver eso, yo puedo aportar lo que en mi parte corresponde y obviamente yo lo he planteado esto en México y bueno, han tomado nota de la solicitud que he hecho. ¿Entonces solo serán multados y no decomisados? Multados, sí. No son válidos para el municipio. Gracias muchachos. ¿No están apoyando a ustedes? No, por supuesto que no, esa es una ilegalidad, yo no puedo apoyar eso. A ver, que quede claro, yo les dije, yo no voy a decomisar los vehículos, yo no les voy a pegar al patrimonio, pero yo no puedo avalar un engomado porque estaría contra la ley y tendría yo problemas con el gobierno federal, obviamente.